No termines en la previa. Disfruta la noche sin volcar. Si tomaste, no manejes. Si tomó, no lo dejes manejar. Designa a un conductor responsable. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Presidencia de la Nación. Banda Soporte te invita a la fecha doble de El Otro Yo en Unione Benevolenza. El viernes 25 de febrero y el sábado 5 de marzo, El Otro Yo repasa sus primeros discos, toca los clásicos de siempre y presenta nuevos temas. Y vos podés estar ahí. Entra al Facebook oficial de Banda Soporte y entérate cómo ser parte de la fecha doble de El Otro Yo. Abono y anticipadas con descuento en los lugares de siempre. Banda invitada Skin. El 25 de febrero y el 5 de marzo, fecha doble de El Otro Yo en Unione Benevolenza. Te invita Banda Soporte. Y así de esta manera llegamos al final de este capítulo de Basso, aquí por Quiero Música en idioma. La verdad, un gustazo haber estado con todos ustedes de esta forma, ¿no? Con todo este verano que nos está realmente poniendo muy, pero muy contentos porque estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? Nos estamos moviendo mucho, de hecho, vamos, venimos todo el tiempo, pasamos por el canal, dejamos la nota. Es realmente muy movido este verano para los Banda Soporte. Exactamente y ya nos vamos, de hecho, terminamos esto y nos vamos de vuelta. Así que estamos ahí, yendo y viniendo, trayendo material de lo que está pasando en la Costa Atlántica. En este caso vamos a cerrar con un adelantito de una banda tandilense muy, pero muy interesante que nos hemos cruzado en la ciudad de Pina Mar. Se trata de Fisión, así que es recomendable, si te interesa, ahí búscalo en el buscador amigo, que seguramente vas a encontrar más data de esta banda tandilense que se llama Fisión. Con eso nos despedimos y nos veremos seguramente la semana que viene con más verano. Así es, nos vamos con Fisión desde el Pony Music on the Beach hasta la semana que viene. Chao. Fisión desde el Pony Music on the Beach que te de ente y besarte y entregarte ¡Yay, yay, 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 yay! ¡Samos, trying to hit you! ¡Ya está la bandera! ¡Palma, ¡vamos! ¡Todo, vamos! ¡Ey, ey, yay, yay! ¡No se ve la pamela de nadie, a ver! ¡Ey, yay, yay! ¡A ver! ¡A Raj Inscén! ¡A Raj Inscén! ¡¿Cómo dices?! Hay amor vivido, cuando tienes que volver Hay amor vivido, cuando tienes que volver Muchas gracias Roy, sobroso